Y con amor para ti, de México para Bolivia, Calao Rusión y Javier Monge. Divina tú, divina la herida que te envuelve como un tú, y va bordando entre tu pelo y la virtud, de ser un sueño que me abraza con su luz. Divina tú, tu sonrisa que ilumina mi camino, acercado con espinas, con historias, con heridas, que es amor, cuando apareciste tú. Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que dabas, como la luna que te sigue mientras vas, llena de flores que perfuman tu andar. Divina tú, que apareciste como menos esperaba, cuando nadie me miraba, y era solo una ilusión, era solo una ilusión, poder hallarte. Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto, solo tú, como arena abrazando las olas, porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul. Divina tú, divina tú, me suspiro callando de mi alma, eres tú, es tu voz mi canción más amada, y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro, fuiste tú. Divina tú, divina tú, divina el aire que te envuelve como un tul, y va bordando entre tu pelo la virtud, de ser un sueño que me abraza con su luz. Divina tú, tu sonrisa, tú domina mi cariño, tan sacado con espinas, con historias, con heridas, que es amarón, cuando apareciste tú. Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que dabas, como la luna que te sigue mientras vas, llena de flores que perfuman tu andar. Divina tú, divina tú, divina tú, divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto, solo tú, como arena abrazando las olas, porque tú, porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul. Divina tú, el suspiro callando de mi alma, eres tú, es tu voz mi canción más amada, y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro, fuiste tú. Y en la trompeta, el Junior Mi vida tú, con tu fuerza y tu llanto, tu encanto Solo tú, como arena rozando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos Verás tú, divina tú El suspiro callado en mi alma Eres tú, es tu voz mi canción más amada Y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Fuiste tú Divina tú Y esto fue Halaor Show y Javier Monje